Buenas noches amigos que nos siguen aquí en Desafío. Como sabemos hay gran preocupación para el aumento constante de los precios de los alimentos de primera necesidad. Por eso hoy vamos a hablar con un sector importantísimo como son los comerciantes. Para agregarlo a los análisis que hemos hecho de lo que ocurre en el campo, en la producción. Vamos a tener hoy aquí a Ricardo Rosario, un líder, un dirigente de los comerciantes, de los empresarios, de los dirigentes importantes de FENACER y ahora de los detallistas unidos. Espere en breve entonces esta conversación con uno de los que conoce más lo que es el comercio dominicano. Aquí está con nosotros el buen amigo Ricardo Rosario, comerciante, dirigente nacional del sector del comercio, del sector empresarial. Como ustedes saben ha sido un líder y es un líder general ya durante muchos años en este sector. Fue presidente de FENACER que es la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios. FENACER sigue trabajando ahí en una ocasión como vicepresidente ejecutivo, como asesor. Sigue en esa entidad tan importante que yo diría que es como hija de él. Pero también en este momento está coordinando, coordinador general de los detallistas unidos. Es decir, una entidad que aglutina entonces ya más amplia en todo el país al sector detallista. Un sector para mí muy importante. Buenas noches amigos Ricardo. Buenas noches Adriano, qué bueno. Para nosotros es un desafío que tú nos lanzas cada día con este programa tan interesante. Bueno, con Ricardo como saben los que nos han seguido en estos 13 años del programa de desafío, ya con Ricardo hemos estado en otras ocasiones abordando la problemática del comercio y muy particularmente del comercio de alimentos que es esencial para cualquier población. Ricardo, vamos a iniciar hablando un poco del asunto de la pandemia y el COVID, cómo ha afectado el comercio. Sabemos que en un momento dado la gente estuvo trancada. sabemos que eso impedía las actividades comerciales, cómo ha afectado. Y además, que ese comercio, esos detallistas fundamentalmente que ustedes involucran, son detallistas que a veces trabajan para pegar un préstamo en la semana, en el día, en el mes. Es decir, que no son gente que están holgadas con un capital que lo pueden perder o lo pueden paralizar. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el impacto para ustedes? Mira, esto ha tenido un impacto negativo, no solamente desde el punto de vista sanitario, que ha sido muy grave, hemos perdido a muchas personas producto de la pandemia, pero en materia económica ha sido también desastroso para el sector comercio. Nosotros, a más de un año ya que esto se inició, hemos perdido una enorme cantidad de horas de trabajo producto de los estados de emergencia y los toques de queda que se han implementado en el país. Afortunadamente, en esta semana, para el sector comercio, vimos con beneplácito que se aumentó una hora en el horario, o sea, que los negocios pueden... el toque de queda inicia a las 10 de la noche, los días de semana, y los fines de semana a las 9 de la noche. Lo que representa un alivio para esos sectores comerciales, sobre todo el sector detallista, que, como bien señalas, es un sector muy vulnerable, porque muchas veces para poder mantenerse es a base de créditos, a base de préstamos, y a veces tiene que utilizar el método del San Caliente, tiene que buscar financiamiento costoso, y eso descapitaliza al sector. Pero además de eso, Adriano, durante todo este año y piquito que tenemos ya inmerso en esta pandemia, ha habido un problema de desabastecimiento de importantes productos de la dieta diaria de los dominicanos, y los comerciantes hemos tenido que hacer más lavares, más lavares para poder obtener, poder abastecer estos negocios, aparte de que los incrementos de precios que han habido, no solamente en materia de productos industrializados, que son muchas veces elaborados con materia prima importada, sino también productos del agro, que tienen incidencia también, que también aumentaron de precios, productos cárnicos, los enlatados. ¿Cuáles son los que más aumentaron de precios, Ricardo? Las grasas comestibles han sido las que más aumento han tenido, los aceites comestibles, las pastas alimenticias, harina, el trigo, la soya, entonces todo eso tiene un impacto también en la pecuaria, como tú comprenderás, por eso entonces hemos tenido aumentos de precios en las carnes, en el pollo, en los huevos, que en estos momentos, en esta semana subió 300 pesos al millar dos veces, de un día para otro, 600 pesos al millar de huevos, que dicho así hay que decirle que son, estamos hablando de 6 centavos cada vez que sube. ¿Cuánto puede costar un huevo al menos? Bueno, en los colmados, la mayoría lo están vendiendo entre 7 y 8 pesos, lamentablemente. Se está cotizando en granjas alrededor de 5.30 la unidad, es decir, a 530 pesos el millar, y entonces no ha habido forma de que esto baje, y entonces cuando tú vas a Moca o vas a cualquier centro de producción y compras 5.30, los gastos del transporte han aumentado porque ha habido un aumento en los combustibles, ese huevo te viene llegando a ti cerca de casi 6 pesos, 5.50, a tu establecimiento, para entonces tú venderlo al por mayor, al colmado, entonces un colmado que compra 5.50, casi a 6 pesos, entonces lo vende entre 7, y en algunos casos hasta en 8 pesos, lo cual ya es un poco especulativo, pero hay que saber la situación de cada negocio. Pero te voy a decir todavía más, productos, por ejemplo, que no son de la dieta, que no son alimentos, pero que forman parte del folclor de la República Dominicana, como es el caso de la cerveza, por ejemplo. En este país no hay cerveza. ¿Cómo va a ser? La cervecería no está abasteciendo correctamente a los comerciantes. O sea, tú un comerciante pides 50 cajas y le llegan 5, o no le llega nada. ¿Cómo va a ser? Pero un producto, por ejemplo, como la Marta Morena, te estoy poniendo productos que no tienen nada que ver con la dieta, la canasta básica, pero tú no consigues una Marta, porque la cervecería no tiene botella, y todo esto está relacionado con la pandemia. Todo está relacionado con la pandemia. Es decir, en medio de todo esto, el comercio ha tenido que lidiársela para poder mantener su negocio abastecido, para poder mantener su economía más o menos estable, poder cumplir con compromisos y seguir generando empleo. Yo tengo que decir, obligatoriamente, que si no es por el apoyo, tanto del gobierno pasado, como este gobierno lo continuó hasta este mes, abril, de los apoyos que se le dieron a algunos sectores, que quédate en casa, con los programas de subsidio, pues eso mantuvo la economía. ¿Qué va a pasar a partir de ahora, del mes de abril, que esos planes se han ido desmontando? Yo no lo sé. Y tengo temor. ¿El gobierno debía mantener el paquete original, que era más amplio que el actual? Debería mantenerlo. Deberíamos, de alguna manera, el pueblo dominicano, lo que más podamos financiar al gobierno, para que el gobierno pueda mantener eso. Oiga por qué. O sea, estamos abriendo, estamos abriendo una brecha muy negativa y ya se están incrementando los robos con escalamiento, los colmados, los asaltos a las bancas, que hay bancas de esas deportivas, que la han asaltado tres y cuatro veces en un mes. Entonces, me preocupa el incremento de la delincuencia y todo esto, justificado en la base de un descenso del circulante que no esté circulando, porque no te voy a decir que la gente, por ejemplo, que recibe esa ayuda, porque no la reciba, va a salir atrás acá. No es verdad, porque son personas que son vulnerables. Pero en la medida de que no haya circulante suficiente en la calle, la gente que no tiene otro tipo de vía de cómo conseguir dinero, lo va a hacer a base de los ilícitos. Y esa parte para nosotros, los comerciantes que estamos muy a expensa de eso y muy vulnerables, no tenemos seguridad. Aquí hay pueblos, Adriano, aquí hay pueblos con 15 o 20 mil habitantes y tienen 5 o 6 policías. Así mismo es. Entonces, ¿cómo tú le puedes pedir seguridad a un destacamento policial con 5 o 6 policías, con una muchedumbre de gente sin trabajo, sin oficio, bebiendo, fumando, haciendo todas las cosas y atracando? El Instituto Municipal de Rio de Janeiro siempre tiene uno y a veces ha tenido dos. Pero como tienen solo policía, ese policía no puede dejar a veces incibir a teniendo el cuartel para ir a buscar un preso, un solo. No puede ser. Entonces, yo te digo esto porque todo, todo es parte de este entorno en que nosotros estamos en ese día a día, todos los días. Entonces, a veces la gente no se imagina la labor que hace el propietario de un colmado en un barrio para mantener la estabilidad de ese barrio. En materia de los favores que hace, en materia del fiao que hace, en materia de la ayuda que presta y hasta la orientación, porque el colmadero es una especie de sociólogo, eres sociólogo, que cuando sabe que un muchacho está en malos pasos, como se dice, lo jala y le dice, ve acá viejo, y qué es lo que tú pretendes. Tú no ves cómo está tu mamá, mira cómo, se convierten en orientadores. Entonces, pero tú no tienes con quién hablar. O sea, los colmados, las asociaciones, las federaciones, en este país, no tenemos interlocutores con quién tratar nuestras situaciones. Entonces, tenemos que hacerlas públicamente. Por eso a veces tú ves denuncias y tú dirás, ah, son políticos. No, no son políticos, es porque no tenemos con quién hablarlas. Sí, así mismo es. Ve acá, Ricardo, entonces ustedes directamente como comercio, en la pandemia, no han recibido la ayuda directamente a ustedes. Es decir, ¿ha habido la ayuda a la persona más vulnerable, pero como comercio? No, porque la informalidad también, la informalidad no le permite a este sector participar de esas ayudas, lamentablemente. O sea, una empresa mínima, microempresa mínimamente organizada, pudiera ser que pudiera tener uno o dos empleados disfrutando del programa FASE, y que ese empleado le estuviese dedicando medio tiempo, y de alguna manera se estuviese beneficiando indirectamente del FASE que el gobierno le estaba pagando a ese empleado que le seguía rindiendo una labor de medio tiempo. Pero eso es para el que está organizado, para el que está formalizado. El que no está formalizado, como dice, ni para allá o a mirar. Entonces, esa es la situación. Por eso nosotros, desde la FENACER y desde los grupos organizados, siempre hemos propiciado la formalización, siempre. Y actualmente la actual directiva de la FENACER está implementando una plataforma para que la gente pueda entrar y por ahí expresar sus necesidades de formalización y un acuerdo que hizo con el Instituto de Contadores. Entonces, ir en auxilio de eso. Eso lo está haciendo la federación, pero lo está haciendo a cotillas récord, como se dice popularmente, porque nadie le da un centavo para nada. O sea, estamos ayudando a formalizar al comercio y no recibe un peso de ninguna instancia del Estado para ayudar en eso. Entonces, esa es la situación. ¿A el Estado le conviene? Porque cuando viene, va a estar más recursos de recaudo. Pero, por supuesto. O sea, y no solamente en materia de recaudación, porque quizás lo que pueda pagar un colmado o una microempresa en materia de recaudación no sea tan importante. Pero tú sabes lo que eso significa en materia de organización. Para mantener un país más organizado. Pero claro, entonces, y hay centenares, decenas de ejemplos en países como Colombia, que tú ves un vendedor de fruta en la calle y ese vendedor está registrado, está organizado, tiene un carnet, figura en el fisco, está registrado y paga un monotributo. Aquí no hemos podido implementar un monotributo. Los especialistas Ricardo y exfuncionarios como varios de los que salieron ahora me han explicado a mí que existe como un 56% de informalidad. Imagínate tú, más de la mitad fuera de la formalidad. Definitivamente. Entonces, eso no reviste ninguna ayuda para esos empleados que generan esas microempresas informales. Porque son informales los empleadores y por ende son informales los empleos que generan. Entonces, de alguna manera tenemos que ayudar a resolver ese problema. Y tenemos gente que, de manera filantrópica, de manera, porque nos gusta este asunto, estamos dispuestos a ayudar. Y lo hemos hecho con los distintos gobiernos y este gobierno no es la excepción al que le deseamos muchísimo éxito, pero a veces tiene que dejarse ayudar. Sí, sí. Y aprovechar también lo que es el esfuerzo de ustedes organizado. Porque ustedes tienen ya un conocimiento, una estructura, una dedicación que si cualquier gobierno quiere, a través de ustedes organiza más el comercio y le lleva más bienestar al pueblo dominicano. Y yo te voy a definir, yo te voy a definir, verdad, cuando iniciemos en el próximo segmento que vayamos a tener dentro del programa, te voy a definir una serie de funcionarios que no es que nos hagan el favor, es que están obligados, es que están obligados a trabajar con nosotros. Yo te lo voy a definir eso. Sí, sí. Y que tienen que ser así. Ricardo, antes de irnos a la pausa, yo tengo este libro, tú sabes que el tiempo pasa. Así es. Y ya yo tengo más de cuatro décadas de agrónomo bregando en el sector, igual que tú, analizando, organizando. Yo recuerdo que en los años, cuando en la época de que subieron los precios muchos con los hombres blancos, yo hacía unos cuadros del costo de la vida, los principales 20 productos, a cómo estaban hoy, a cómo estaba ya, la cantidad que tenía que consumir una familia. Y recuerdo que yo comencé a hacer eso y a Ramón Armán se le gustaba mucho. Así es. Y decía Ramón Armán, se decía Tito Hernández que yo arranqué con lo gráfico. Pues de esa época hasta ahora hemos estado bregando con lo mismo. Este libro, entonces, se recoge primero la experiencia del sector agropecuario de toda esa época. 23 secretarios, ministros de agricultura. Sí, sí, sí. Pero también la situación actual, nacional y mundial, incluyendo el sector comercial. Incluso aquí hay unos cuadros de récord de lo que han sido los precios a nivel de comerciantes detallistas, en supermercados, etc. Como yo sé que tú y ustedes, parte de este granaje, le dan un buen uso a todas estas estadísticas, yo quiero regalarte este ejemplar que está aquí. Yo te lo agradezco, ¿verdad? Infinitamente porque la verdad es que seguí muy de cerca todo el proceso de la toma de la puesta en circulación. Te felicito porque estuviste también allá en la revista agropecuaria con el Dr. Julio Jacín y Michel. Ah, sí, sí. Y yo posteriormente en el programa Nuestro también hice énfasis en la importancia de esta nueva agricultura que tú estás promoviendo. Y te garantizo. Ahí le hice el prólogo, el amigo común Hipólito Mejía. Hipólito Mejía. Que como, bueno, Hipólito, nosotros tenemos unas joyas que existen hoy todavía ahí y con una energía que uno sabe. De los agrónomos de los 62, 63, 64, Hipólito uno. Hipólito fue director de Intabaco en el 65. Imaginémonos nosotros si vienes de lejos. Yo te voy a pedir, Adrián, tú sabes que estoy editando también la revista del comercio. Sí. Esta es una edición que fue dedicada a San Pedro de Macorís por el 138 aniversario de creación de provincia. Sí. Que te voy a dejar este ejemplar. Pero te garantizo que en la edición que estamos trabajando ahora, quiero que me permita hacer una introducción de este libro. Muy bien, muchas gracias. Y que tú nos envíes las fotos de la puesta en circulación para resaltar esto. Porque es importante que la gente entienda la importancia que tiene esta nueva agricultura. Porque es verdad que es una nueva agricultura. Sí, sí. Y que todos estos detalles que estamos hablando y toda esta situación, porque en los tiempos, por ejemplo, de aquellos años, éramos un país cerrado. Después de la Organización Mundial del Comercio y con lo que está ocurriendo ahora, ya somos un país interconectado, que no podemos actuar como que no estamos ya frente a un engranaje internacional. Viendo la revista, que quiero elogiarlo porque es una revista bien hecha y le veo buenos artículos. Aquí veo, por ejemplo, el Banco Central y su apoyo a la educación y la economía. O sea, una revista diversificada, vamos a decir así. Así es. Porque tú sabes que ya las revistas han ido disminuyendo y los periódicos también. Sin embargo, esto es lo que queda. Y cuando uno va a hacer estudios o va a hacer una comparación, es importante uno tenerlo. Aquí veo yo a Luis Manuel Santana, Los Años Dorados del Comercio. Así es. Muy importante. Es decir, que le recomiendo a la gente. Aquí veo yo a un gran amigo y ha sido en este programa, el doctor César Mella. Ah, el doctor César Mella. El doctor César Mella, el doctor César Mella. De San Pedro. Claro. Estoy viendo aquí. Pienso que los petromoclonizanos deben leer esta historia. Veo al senador también. Es decir que hay una mano reforzó a José Sito Jacín. Pero hay un resumen de la universidad. De la universidad, sí. De los 50 años. Tú sabes que su padre fue un visionario. Claro. Un hombre, el creador del centro UCE, ese centro médico ya legendario. Así es. Y déjame decirte que, por ejemplo, muchas provincias, sobre todo del sur y fronteriza, tienen ya colonia en San Pedro, que fueron fundamentalmente a estudiar y se graduaron allá. De manera que saludamos nosotros a San Pedro y les felicitamos por esa revista de tanta calidad. Que les pido a la gente que la vean porque hay que leer y que estudiar. Estamos trabajando la tercera edición ahora que está dedicada al Distrito Nacional. Ahí traemos unos acuerdos importantes que ha firmado la alcaldesa con algunas empresas. Y obviamente que vamos a traer, vamos a resaltar el resumen de este libro importantísimo, que es el último libro de Adriano Sánchez Roa, que es un ícono en la agropecuaria de la República Dominicana. Muchas gracias, Ricardo. Vamos a una pausa para continuar aquí conversando con el buen amigo, el líder de estos tiempos en el comercio de detallistas y empresarios, Ricardo Rosario. Mira, que sea una vez al mes, tú debes traerme aquí. No, déjame decirte una cosa, que esto va a ser un periodo de mucho activismo en los que son, sobre todo del comercio, de detallistas. Y ustedes son fundamentales y, sobre todo, que una cosa que la tiene ahí, la tengo yo. Hablamos y analizamos positivamente para buscar la mejoría. Olvídate de Giovanni Arias. Tráeme a mí, tráeme a mí para acá. Giovanni estudió en San Pedro. Sí, soy amigo mío. Ahí mismo estudió en San Pedro. Soy amigo de los coheños también. Bueno, vamos a una pausa para seguir con Ricardo. Ustedes saben que fue presidente de FENACER. Ha seguido ahí colaborando, asesor, vicepresidente. Y ahora ha creado y tiene una entidad muy importante, que es los detallistas unidos de la República Dominicana. Eso que lo tiene, entonces, a un radio de acción de comerciantes detallistas mucho más grande. Vamos a la pausa. Continuamos aquí conversando con Ricardo Rosario, ex-presidente de FENACER, vicepresidente actual de FENACER y coordinador general de los detallistas unidos de la República Dominicana. Ricardo, una de las cosas que siempre ha dado de la cabeza y ahora lo está dando son las llamadas importaciones. Vi que al principio del gobierno, ustedes estaban emperanzados en que el decreto se hiciera alguna modificación. Ahora mismo hay, digo yo, muchas quejas, porque las importaciones estaban entrando junto con la producción y se supone que las importaciones, cuando son necesarias, o cuando se los requiere el Derecata, deben llegar en un momento en que no perjudiquen al productor. Así es. ¿Cuál es la situación real? Mira, en octubre del pasado año, nosotros le hicimos un planteamiento a través de Confecomercio, que es la Confederación de Comercio MIPIME, que preside Gilberto Luna, se le hizo un planteamiento de que se pusiera en marcha un mecanismo, dada las posibilidades de eliminar el decreto 569-12, que enviaba los productos de la ratificación técnica a subastas. Este gobierno se había opuesto a ese esquema. Nosotros que fuimos opositores a las subastas, pero que en su momento coincidimos con Omar Benítez de que el mercado era que subía los productos, no el esquema en sí, porque era una subasta que se daba a quien diera más. Y lo sabe Omar Benítez. Pero ¿qué ocurre? Que al llegar el gobierno a actuar, elimina la subasta, pero no se elimina el decreto. El decreto sigue vigente, el 569-12. No se elimina, pero no hay un reglamento, no hay un mecanismo. El gobierno ha dicho, el Ministerio de Agricultura que tiene una comisión, que esa comisión es la que evalúa a discreción el otorgamiento de los permisos. Pero han habido muchos escándalos ya en ese sentido. Primero, porque hay productores que se quejan de que los permisos le han afectado a la producción nacional. Hay importadores que se quejan porque han dicho que la cantidad de permisos que se han dado sobrepasa y afecta a los importadores y afecta a los productores. Pero hay sectores del comercio organizado que se quejan que en los siete u ocho meses que tiene el gobierno no han sido tomados en cuenta. Entonces, si tú tienes descontento a organizaciones del comercio tradicionales que han sido tradicionales, porque tú hablas aquí de organizaciones como FENACODE, como FENACER, como FECOMERCIO, el Consejo del Comercio, todas esas organizaciones del comercio que son tradicionales, de detallistas y que no han podido pasar por el Ministerio de Agricultura para que sean tomados en cuenta, el asunto es un poquito grave. Y eso no ha sido por falta de asesoramiento porque nosotros hemos estado ahí tratando de alguna manera de colaborar, como siempre, de manera desinteresada, diciéndole las cosas como son a los incumbentes. Y lo hemos hecho, y lo hemos hecho. Y yo tal vez no estoy hablando por mí, tal vez a mí no, yo no he sido maltratado, tengo que decirlo de manera muy clara, pero sin embargo, yo no estoy hablando por mí, yo me debo a un grupo de organizaciones del sector que para mí valen más. Valen más que un anuncio que me den para un programa o una revista, y valen más que dos granos de habichuelas que me den a una empresa mía. Para mí el grupo, la colectividad, Adriano, vale más que eso. Entonces yo estoy aquí hablando en nombre de esos, de esos sectores que son tradicionales en el sector comercio y que no han sido tomados en cuenta por retaliación en el Ministerio de Agricultura. Y hay que decirlo. Por retaliación, porque en un momento dado, alguien dijo que esa gente venía desde los 12 años del PLD, que estuvieron organizados en el PLD. Pero yo te voy a decir una cosa. En los últimos 12 años de gobierno del PLD, se hicieron esas subastas, se manejaron los permisos, pero se mantuvo muy estable la canasta. Se mantuvo la economía, el esquema macroeconómico estable, una estabilidad macroeconómica. El Banco Central está haciendo ingentes esfuerzos porque se mantenga así. Sin embargo, las distorsiones que han habido a nivel nacional, a nivel internacional, mira cómo anda la situación de los precios. Entonces, ¿cuál es el consejo? Hay una comisión. Por eso decía ahorita que hay tres funcionarios que tienen que sentarse con los detallistas y con los mayoristas. Y lo han hecho ya con los dueños de supermercados y con algunos industriales. El Ministro de Agricultura, Lindbergh Cruz, que es un hombre, ¿verdad? Hasta ahora yo no tengo la menor duda de que sea un hombre serio, es un empresario exitoso. El Ministro de Industria, Comercio y PYME, Ito Bisonó, es un político que no es verdad que va a dañar su carrera, ¿verdad? Que aspira a la presidencia, es compañero tuyo, es compañero tuyo reformista. Ito Bisonó no puede dañar su carrera y convertirse en una persona indolente ante la situación que está viviendo el sector comercio y los consumidores. Tiene que recibirlo y sentarse con ellos, pero no solamente es recibirlo y sentarse con ellos, sino actuar en su condición del miembro de esa comisión. Y el otro funcionario, el otro funcionario es el director general de aduanas, que ahí está otro amigo tuyo, que es Yayo San Lobatón, que tal vez no es una persona que esté tan ligado a este sector, que quizás no conoce tanto, pero ha llegado ahí y se ha actualizado inmediatamente. Entonces, esos tres sectores que crean la comisión de las importaciones tienen que reunirse con el sector detallista. A partir de mayo, voy a hacer esta revelación, a partir de mayo, el sector detallista se va a organizar y va a señalar con pelos y señales lo que se está haciendo alrededor del Ministerio de Agricultura con los permisos de importación. Ya se está recopilando información, pero lo estoy admitiendo desde ya, no es una amenaza, es que ustedes saben lo que se ha estado haciendo. Entonces, para evitar más ruido, traten de equilibrar la cosa. No es un chantaje tampoco. ¿Están violando el decreto? No solamente se está violando el decreto, porque a nosotros no nos gustaban la subasta, hablándote honestamente, porque la subasta la aprovechaban tres tigres, que tenían grandes empresas, iban ahí con todos los cuartos del mundo y lo acaparaban todo. Y eso lo denunciamos mil veces. Pero si vamos a democratizar el otorgamiento de los permisos de importación, eso no puede parecer un mercado persa. Si vamos a democratizar los permisos de importación, no se puede dejar a entrever la impresión de que eso se está comercializando, porque eso le hace mucho daño a las autoridades de turno. Tampoco se puede dejar ver como que se está retaliando a dirigentes comerciales y a comerciantes sencillamente porque en un momento dado no estuvieron apoyando al PRM. Y este país es solo del PRM. Este país solo no es del PRM. Este es un país de todos los dominicanos. Y tú como empresario, tú te puedes el lujo de apoyar a quien te dé la gana, pero tú no dejas de ser dominicano por eso. Entonces las cosas hay que decirlas para que no se lleven engaños. Y a mí, como dice el refrán, me se importa. Si no me quieren, yo tengo una empresa que participa en esa cosa, que compra y vende. Si no me quieren nada, que no me den nada. Si no, lo que sea. Yo no tengo problema con eso. Pero el sector comercio organizado no puede seguir dando lástima, de rodillas, ha sido humillado. Los detallistas organizados han sido humillados actualmente en el Ministerio de Agricultura porque en su gran mayoría no le están dando participación. Y lo estoy diciendo en este programa que yo sé que lo ve todo el sector agropecuario, lo ven los funcionarios y hasta el presidente de la República lo ve. Sí. Entonces, le hemos pedido al presidente, presidente, reúnase con nuestro sector. Usted se reunió con una parte importante del sector mayorista y lo atendió. Ahora, vamos a ver qué está pasando con los detallistas porque los detallistas venimos con la revolución de los sargentos. Sí, sí. ¿Tú sabes lo que significa? Bueno, no son... Ahí ha estado el triunfo. Ah, bueno. Es una especie de revolución de los sargentos que se cuiden de nosotros. Y déjame decirte, Ricardo, que en realidad, en realidad, los sectores imprescindibles son los detallistas y los productores. Pero ven acá, bien. Que se esté claro en eso. Los detallistas y los productores. Porque el detallista es el elabón que logra crear las condiciones para que lo que tienen los productores le llegue al consumidor. El que no sabe lo que es un detallista que vaya a un colmado cualquiera, un colmado de esos colmados de barrio y vaya a ver la cantidad de envases que se han hecho, que se han fabricado exclusivamente para el sector del detallista. Barato para que llegue a la población más barato. O sea, un aceite verde, una vainilla, un champú, un detergente, un sazón. Cualquier producto tú lo encuentres en un envase saché mínimo para llegar a esa población mínima que representa más del 80% de todo lo que se come aquí, de todo lo que se consume. Es que se sienten 15 horas, se sienten 15 horas, como tú dijiste, con la gente y cuando viene el que no tiene nada, el que viene el que no le ha salido todavía lo que recibe, el que, el tigre que se está dañando, la luz que se da, el alma del barrio. Yo, en este momento, saludo al sector detallista de provisiones, un héroe en esta pandemia que ha estado ahí dándole la cara, sirviéndole a una población, ¿verdad?, con todo lo que hemos podido. Los exhorto, Adriano, a mantenerse firme en un trabajo serio, no entrar en ninguna venta de ilícitos, de productos ilícitos, porque no podemos contribuir con eso y de alguna manera seguir colaborando con las autoridades. Ahora, las autoridades que se sienten con nosotros para que veamos algunas cosas que no están marchando bien. Sí. Tú sabes que yo, como dirigente, otro ahora, dirigente gremial, siempre hemos tenido contacto con también los dirigentes detallistas y recuerdo cuando estaba joven que ya cogió a Fermín Troncoso. A Fermín Troncoso, claro. También a, ¿cómo es que tú lo mencionaste ahora? A Gilberto Luna. Mi amigo Gilberto Luna. Claro. Todo ese grupo que es un grupo de gente como igual que tú. Lo que pasa es que ellos tienen un poquito de los años más que tú. Ellos tienen, sí, 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 claro. No, no, pero tú sabes que las federaciones, tú coges, por ejemplo, desde Fermín Troncoso, porque la Asociación de Detallistas del Distrito Nacional que está ahí en la Jacinto de la Concha fue fundada en 1942. Sí. Estamos hablando de que ya va rumbo a los 80 años, el año que viene. Es decir, que hay 80 años de historia en ese sector de detallistas y Fermín tiene como 50 de esos. Como 50 de esos. Yo recuerdo que en el Hotel Lina, sería como en el 94, 95, hicieron un reconocimiento al alcalde que era feo y sobrevivió a mí. Recuerdo que me dice, tú tienes que ser muy bueno para que te reconozcan. Sí. Un funcionario de Balaguer. Sí. Y ahí estaba el Comercio. Es decir, yo pienso que el gobierno o los gobiernos están obligados a fortalecer el sector de detallistas. Incluso, voy a entrar a un tema porque lo creo más vinculado a ustedes y no he estado así. La idea inicial del Mercas Santo Domingo, que tiene más de 20 años, que incluso cuando Hipólito llegó, él me pidió que lo acompañara a ver una especie de mercas que hay en Panamá. Sí. Allá. Y la idea era de que eso fuera un sector ahí donde está para que fueran las familias, que vinieran todos los productores detallistas del país, productoras del país y que los detallistas o los distribuidores detallistas, que son un poquito más mayoristas, adquirieran ahí, rompieran un poco los intermediarios e incluso la idea era para que la gente sepa que ese Mercas iba a ser uno ahí, pero iba a ver en cada región, en cada provincia un Mercas más pequeño. Nosotros estábamos viendo un Mercas para San Pedro. Bueno, déjame decirte, se llegó a licitar, lo que pasa es que por el problema de intereses se cayó, un préstamo que iba a la España para un Mercas en Santiago, San Francisco en Macorí, San Juan, los mercados de aquí, de la Duarte, de Villa Consuelo. Entonces, ¿cuál es la idea? O esa es la idea. La idea es que en una provincia, por ejemplo, como la mía, que es una provincia grande en territorio y pequeña en persona, que tuviera un Mercas pequeñito y donde la gente va a los productores a vender su plátano, su guineo, el café. Yo recuerdo que en esos mercados iban los productores a vender directamente el producto. Pero ahí se hizo uno en Canatica, en San Cristóbal, que ahí está la inversión y no se ha podido poner. Lo que yo quiero pedir al gobierno y estrictamente al presidente Luis Abinader que retome la filosofía inicial del Mercas Santo Domingo, que es hacer un Mercas Central, Mercas Regionales, Mercas Provinciales, pero que eso lo haga el gobierno combinado con los grupos de campesinos, de productores y los grupos de tallitas. Y que lo hagan rápido y que lo hagan rápido hasta que se lo repartan la gente de la Guayiga, los Alcarrizo y Pedro Gran, que han visto en el Mercas Santo Domingo un botín político. Eso lo estoy diciendo con responsabilidad. Antes que se lo repartan la gente de la Guayiga, Pedro Gran y los Alcarrizo. Esto está dicho. Y otra cosa, hay que separar la purga de ese Mercas porque la purga que es un comercio importantísimo porque clase media y clase menos pudiente han visto en la purga una entidad donde puede conseguir mejor un zapato o una ropa. Hay que buscar en sitios que estén más pegados de la gente de la purga y que ellos tengan su mercado más digno esa gente de la purga y dejar entonces el Mercas solo. Hay que separarlo. Ambos mercados son importantes. De manera, Ricardo, que yo pido y le pido al gobierno que se reinicie esa filosofía de Mercas y que se reinicie con la participación de ustedes mismos porque si vamos a ese mercado en los mercados de mercado ¿dónde viene eso? De hace más de 40 años se hacía mercado de productores pero hacía agricultura. Después fueron variados agricultores los piciaban. Agricultura yo recuerdo que buscaba un sitio por ejemplo en la capital y traían productores de toda la parte del país agricultura les pagaba el transporte alquilaba el lugar organizaba todo y ellos venían ahí. Eso lo hace la gente lo sigue haciendo pero de manera privada y son intermediarios o sea no interviene la mano del gobierno pero se hacen en los distintos pueblos y vuelvo y reitero yo soy promerca yo soy promerca pero soy totalmente opuesto de que una una inversión como esa se politice un proyecto como eso se politice y que entonces ahí se esté actuando de manera política en contra del mismo merca. Ese merca cuando se hizo tú sabes que la ley que hay que creer merca yo soy coautor porque yo la presenté el gobierno mandó una la 108-13 si esa ley la idea era o es que haya una inversión de 8 mil millones del Estado Dominicano porque hay sectores que han querido llevárselo de los mismos comerciantes entonces concluyendo esta parte de merca es necesaria la participación de los detallistas con los productores y el gobierno en retomar lo que es la integración del merca en el país entero totalmente de acuerdo vamos a una pausa Ricardo con tu permiso para continuar aquí conversando con el expresidente de la Federación Dominicana de Comerciantes y Empresarios FENACER actual coordinador general de los detallistas unidos sigue estando y apoyando a FENACER como asesor en un momento como vicepresidente en otro y es una persona como ustedes lo han visto muy interesada en el bienestar del país a través de un comercio lícito y un comercio que sea en cierta medida positivo vamos a la pausa continuamos aquí para digital 15 y telemica internacional en este programa de desafío conversando con el expresidente de FENACER dirigente siempre y apoyando lo que es su casi su hijo FENACER pero al mismo tiempo coordinador general de los detallistas unidos del país estamos hablando de nosotros el buen amigo Ricardo Rosario Ricardo tú sabes que la gente no se imagina el peso que tiene la bebida en la economía dominicana particularmente yo sometí varias veces un proyecto de bebida y te puedo decir que cuando se hizo una vista pública en la mamá estaba yo de acuerdo y un médico ya de 80 años de salud pública porque decía el gobierno que el 10% de los ingresos en ese momento le venían de la bebida dijo ahí en su momento ahí estuvo René Japa y dijo René Japa que yo lo tengo en Colombia dijo que que el 60 o 70% de la venta en ese momento en los colmados eran también de bebida así es y fueron jóvenes también o sea todo el mundo estaba con la bebida resulta ahora que tenemos una alarma que hace un tiempo se dio pero ahora ha sido como más más amplia y es que ha aparecido mucha bebida envenenando a la gente se habla de cerca de 100 personas en el país en diferentes puntos a mí me ha llamado la atención de que al mismo tiempo tienen varios puntos y me ha llamado la atención de que tengan base también como de marca conocida no sé yo te vi hace como 4 años que tú estabas hablando de eso o sea es un tema que viene recurrente y ahí está en las redes están ahí tus declaraciones de hace un tiempo así es nosotros siempre hemos estado en contra de los ilícitos de cualquier tipo que se dan en este país sobre todo en el área del comercio hemos enfrentado el ilícito en los cigarros hemos enfrentado el ilícito en el whisky el alcohol y en cualquier otro en cualquier otra modalidad que se presente en el caso de las medicinas por ahí ha habido también muchísimos problemas pero como bien tú señalas hay una parte de esto que es preocupante porque primero hay una irresponsabilidad por parte de la población que consume esos productos que por ahí yo entiendo que debemos comenzar a la población diciéndole caramba no adquieran esos productos pero hay otro problema y es que cuando ese producto se te vende en un producto del que tú estás impuesto a comprar que es una marca reconocida entonces la sociedad que lo consume dice ¿y cómo saberlo? bueno las empresas que fabrican este producto de manera legal están ahora mismo dando a conocer algunas fórmulas en las que usted puede detectar si la bebida que está comprando en el colmado en el supermercado está adulterada hay una aplicación que tú la puedes bajar de la dirección general de impuestos interno y te puedes revisar a través de esa aplicación el precinto de seguridad que tiene la tapa de cualquier botella de cualquiera de esas empresas y si está bien te lo va a decir ahí mismo te va a señalar que esa botella cumple con todos los requisitos ahora ¿por qué se ha incentivado y se ha incrementado la fabricación artesanal y la adulteración y la falsificación? porque el producto legal entiéndase ron whisky tienen unos impuestos como bien tú señalas que eso es escandaloso la cantidad de dinero de impuestos que pagan estos productos entonces se convierte en un atractivo cuando tú lo fabricas lo falsificas y que un producto que cueste mil pesos una botella de whisky que cueste mil pesos como no tiene que pagar impuestos tú te puedes dar el lujo de ofrecerle en cuatrocientos quinientos pesos se convierte en un atractivo para el que quiere ahorrarse un dinero entonces eso no puede ser desde el punto de vista de que todo esto se hace en las narices de la gente que tiene que controlar esto porque nadie me puede decir a mí que en un pueblo llámese como se llame todo el mundo no sabe quién es que lo fabrique entonces todo el mundo lo sabe yo no quiero no quiero porque yo soy de un ingenio y en todos los ingenios todo el mundo sabe en San Pedro alrededor de San Pedro hay veinte mil sitios donde toda la vida tú el que quiere comprar pero alrededor de la calle tú vas a Puerto Rico y te encuentras con el pitorro te encuentras con el todas esas cosas que se hacen y toda la vida lo han hecho ahora qué es lo que está pasando que el deseo la ambición de ganar dinero porque ya no se está haciendo con la finalidad de satisfacer un vicio como era antes que la gente para compartir ay hombre vamos a hacerlo y lo hacía que el pitrinche que la cosa ya esto se está haciendo con fines comerciales y con fines malignos porque agarrar un garrafón de metanol y bombeárselo a un gozo de agua echarle colorante embotellarlo en una botella de una marca reconocida eso es un crimen porque eso no se está haciendo eso no se está haciendo con un rigor científico eso se está haciendo eso es un veneno y ese veneno se le está poniendo a la población entonces nosotros obviamente que estamos totalmente en desacuerdo y estamos en la mejor disposición de colaborar con las autoridades para evitar que esto se siga incrementando en el país y que siga generando muertes como la que han habido o sea en un momento dado las muertes que han habido por ingesta de alcohol han competido incluso con la del COVID o sea que ha sido grave este asunto muy grave entonces colmaderos por ejemplo no se lleven de nadie que vayan y que con un garrafón de eso de agua purificada y se lo ofrezca más barato para entonces usted está vendiendo y que recarguita 30 pesos a la gente que va le lleva la botellita para que te la eche ahí no lo hagan porque si lo encuentran en eso vendiendo ese producto adulterado pueden perder el negocio y pueden ir a la cárcel ya en el grupo que nosotros manejamos de Tallistas Unidos le hemos presentado videos de comerciantes que han sido apresados que le han sido decomisados los productos que tiene a veces se hacen decomisos indiscriminados bueno pero que tú no sabes tú no sabes cuál es el que está vendiendo y cada vez que alguien denuncia que en el colmado es que lo están vendiendo las autoridades van a actuar y en estos días viene una barrida con eso por el amor de Dios el que tenga producto de eso sáquelo del mercado porque van a caer preso y van a perder su negocio nosotros queremos hacer este llamado de manera muy dramática porque no queremos ver a ningún compañero involucrado ganarse un par de pesos más en esto señores para perder toda una vida y una trayectoria no es lo que más conviene y a las autoridades que sigan haciendo su trabajo sabemos que están los amigos de Proconsumidor Salud Pública la misma Dirección General de Impuestos Internos que ha puesto esta aplicación al servicio de todo el país para que la gente pueda detectarlo y las mismas empresas fabricantes tienen la obligación de alguna manera de seguir ayudando a que los consumidores que los comerciantes alguien no pueda responder porque yo te voy a decir una cosa Adrián en el grupo de nosotros salió a relucir el grupo de los tallistas de transportistas que aún llevando un ron de una casa determinada fabricante la cambiaban en el camino y te llevaban uno que no servía yo te voy a decir eso mismo que si el detallista no recibe eso ya oficialmente de la empresa fabricante legal o a través de un vendedor es que tiene transportista privado entonces el transportista dice bueno mira te cambio 200 cajas de este y por 200 cajas de este y toma entonces te llega no es culpa de la casa que fabricó él de verdad no es culpa de un transportista maldito que agarró unos cuartos y no le importa lo que pase de ahí para adelante y se queda con la bebida buena exactamente la mala y la buena la bebida normal la bebida normal entonces eso es un poquito delicado tienes que abrir los ojos el detallista porque le pueden llegar el mismo transportista de siempre con la mafia exactamente y las empresas están actuando con responsabilidad las empresas fabricantes están trabajando con mucha responsabilidad están comunicándose con los dirigentes del sector nos están poniendo nos están enviando toda la data disponible y todo lo que aparece nuevo nos lo están enviando para que nosotros lo podamos compartir con los comerciantes organizados y queremos que eso mismo lo hagan las autoridades también porque estamos en la mejor disposición de ayudar de colaborar porque no todo es malo yo te decía ahorita te decía ahorita del problema de los precios de los productos pero hay que reconocer que algunos productos de verdad que han bajado de precio por la intervención que ha hecho agricultura ahora si eso se hace de una manera más organizada vamos a tener rebaja de precio pero vamos a tener estabilidad en el sector productivo y estabilidad en los importadores y todos los gremios contentos eso es fácil de hacer tú tuviste experiencia en eso que yo te voy a decir que es una advertencia que le voy a hacer al gobierno la reducción de los precios tiene que ser en convención con ustedes porque después ustedes tienen un colmado abastecido de un producto que se compró caro y que lo van a vender caro si le viene el rebajo de precio el mismo no le ha pasado eso y se le cae pero óyeme la queja antes era que tú traías un ajo que contaba aquí 50 pesos de lo traía de China te contaba 50 pesos aquí se vendía hasta 400 pesos la libra esa era la queja de antes la queja de ahora es que tú estás trayendo el mismo ajo que te sale a 50 el mismo ajo y tienes que venderlo hasta 45 pesos porque hay demasiado ajo en el mercado entonces como quiere malo eso fue lo que le pasó a la gente de zanahoria que me dicen los productores de zanahoria de constanza que cosecharlo empacarlo y traerlo cuando venía el camión aquí ya valía menos que ese mismo gasto óyeme la gente para que la gente entienda lo que estoy diciendo cuando estaba en la subasta un quintal de ajo puesto aquí en el muelle en Santo Domingo costaba 50 pesos y con la subasta se metía hasta 300 pesos y tenía que venderse hasta 400 es verdad ahora ahora las mismas 50 las mismas 100 libras de ajo siguen contando los mismos 50 pesos pero el ajo el ajo al por mayor hoy 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 tú vas al mercado y lo compres 55 pesos es decir que alguien está dejando de ganar dinero está perdiendo dinero porque el mercado se saturó entonces tiene que haber un equilibrio en eso para evitar que los productores pierdan porque la gente va a preferir comprar el importado más barato que el de aquí correcto más caro y con menor calidad entonces vamos a ayudar tenemos un ambiente de apoyo todavía en este momento no hay política nosotros todo el mundo está dispuesto a apoyar a las autoridades ahora vamos a centrarnos con sinceridad a ver qué está pasando estamos dispuestos estamos en la mejor disposición de ayudar al ministerio de agricultura aduana industria y comercio a la dirección general de impuestos internos que necesita más recaudaciones y que lo apoyemos con la formalización nosotros queremos ayudar a formalizar al comercio estamos dispuestos a ayudar pero queremos sentarnos con sinceridad tiene que haber voluntad para eso tiene que haber voluntad Ricardo el aspecto de la inseguridad porque el gobierno bueno ha venido con un plan y ese plan exactamente porque sabe que hay inseguridad como están los colmados porque dicen que la pandemia la inseguridad bajó porque estaban cerrados los colmados ahora que ha comenzado todavía activarse ¿cómo anda la situación de la delincuencia? bueno la gente desde que llega la hora en algunos en algunos sectores todo el mundo se encierra aunque tengamos la posibilidad de seguir abierto cerramos porque han habido atracos han habido robos con escalamiento y todo el mundo tiene que invirtiendo dinero que no tienen cámaras de seguridad que al final no sirven para nada pero por lo menos tú tienes la cámara y todo el mundo invirtiendo dinero en eso porque como te decía al principio no hay la cantidad de policías para hacer frente a la cantidad de delincuentes que hay la la suma es muy desigual suman la cantidad de policías en un sector contra la cantidad de delincuentes y los delincuentes te le llevan la milla los dos equipos de pelotas están muy de parejo están muy de parejo Ricardo llegamos al final quiero ya para despedirte volver a a presentar la revista del comercio que está aquí es una revista importante temas importantes muy bien empresas que le pido a la gente que lo adquieran que la lean se trata de un grupo de documentación diversa aquí se habla de San Pedro pero también del comercio es muy amena la revista de manera Ricardo que buena noche y muchas gracias por tu tu presencia otra vez hay que tumbar un poco Giovanni para que tú vengas y entonces vamos a ver si nosotros este programa va a generar que tú vas a tener que invitarme pronto porque tú eres la gente llamándote tú vas a tener que traerme de nuevo muy pronto viene para mí un agrado porque además Ricardo también muchas veces me ayuda a buscar comerciantes es decir Ricardo también es un colaborador del programa aún sin su presencia así es bueno muchas gracias Ricardo ha estado con nosotros aquí el líder dirigente de los comerciantes los empresarios Ricardo Rosario ex presidente de FENACER ha seguido ahí apoyando como asesor como vicepresidente ejecutivo a los comerciantes y a los empresarios organizados en FENACER está coordinando ahora mismo lo que son los detallistas unidos del país un conjunto de entidades un conjunto detallistas de todos los rincones del país y como ustedes ven es una persona muy bien documentada con buen análisis de lo que es el sector comercial empresarial en general muchas gracias por estar con nosotros y nos veremos mañana